Evangelina Anderson compartió un vídeo que dejó a sus seguidores sorprendidos. La modelo mostró a Emma, la hija más pequeña que tiene junto a Martín de Miquelis, realizándose un tratamiento estético. La pequeña es toda una estrella de las redes sociales y cada vez que su madre sube contenido de ella, los comentarios no tardan en llegar. En efecto, a Brojito, como la llaman cariñosamente, disfruta bailar, cantar, actuar y hacer vídeos de TikTok que son furor en Internet. En las últimas horas, la influencer compartió un ideo en el que se puede ver a la más pequeña del clan realizándose lo que sería una higiene facial la cual, seguramente, estaba adaptada a su edad. Emma, la hija de de Evangelina Anderson y Martín de Miquelis, es una estrella en las redes sociales. Emma de Miquelis nació el 21 de febrero de 2017 en Marbella y tiene una personalidad que cautiva a todos. Dueña de un carisma indiscutido, la niña tiene su propia cuenta de Instagram y de TikTok administrada por su madre y allí es un toda una estrella. La hija de Martín de Miquelis y Evangelina Anderson comparte de forma frecuente vídeos en los que se la puede ver bailando, actuando y realizando imitaciones. Además, Emma habla múltiples idiomas y los vídeos en los que se la escucha conversando son dignos de admirar. Punto. ¡Suscríbete!